Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más. Bueno, hoy os traigo unas mini compritas que he hecho por Halloween y bueno, las quería enseñar. Primero, aunque no sea por motivo de Halloween, me compré estas Fini Beans. Tiene aquí detrás los sabores que tiene. La bolsa pesa 100 gramos y es la única bolsa que vi. Y nada, ni duda en llevármela. Después me compré este paquetito que te trae estas gafas. Sí, son unas gafas. Que te viene aquí esta brujita y bueno, son de calabaza. Y de paquetes te trae estos Monster Mix que trae huesos, dentaduras y calaveras. Y este otro que es de Frankenstein que son cabezas de Frankenstein rellenas. Después me compré este paquete de Troll y Drácula que son estas dentaduras que yo ya las había probado y es que están buenísimas. Después me compré este paquete de dientes de Drácula que son de chocolate blanco y me costaron estos, me costaron 1,99. Lo único que me acuerdo que me costó. Y también me compré estos dedos. Sí, son dedos. Que también son de chocolate. Y nada, estas son las cosillas que me compré. Y perdón por los ruidos porque están haciendo obras arriba. Y también me compré estos Halloween más malos que son así. que supongo que los veréis si vais al Lidl. Y después mi novio me regaló este paquete de Halloween tricolor pasta que es pasta de colores. La verdad es que la bolsa es bastante grande. Trae medio kilo. Y bueno, estos son los diseños que hay. Un murciélago, una araña y una calabaza. Y nada, estas son las cositas que me compré. Me las compré en la tienda Lidl. ¿Vale? Que yo sepa siguen estando. Así por si queréis ir y compraroslas. Pues nada, pues estas son las compridas. Así que espero que os haya gustado. Like y suscribiros. Chao.